Hoy en Rec. ¡Es injusto! Dios mío, la niña. ¿Qué te voy haciendo acá, Alicia? Tú no te puedes ir porque la colomba te lo pide. No puedes hacerlo. Hija, la señora Julita va a pasar unos días con nosotros. ¿Qué? Que la colomba sea una buena mamaya. Y que a Alicia no le falte nada nunca. Siempre he estado preocupado de la felicidad de mi hija. Y por eso vamos a tener que seguir arrancando. No te pierdas. Hoy un nuevo capítulo de Papi Ricky. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!